Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás Te esperas unido Mi vida es vacía Si aquí tú no estás Me siento perdido Si no estás conmigo Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Y puro norteño real chiquito Yo te necesito Amor como este sentido jamás Te esperas unido Te esperas unido Mi vida es vacía Si aquí tú no estás Me siento perdido Si no estás conmigo Se alarga Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Si lloro por ti